Las tardiditas de Buenos Aires Tienen ese, que se yo Viste Salgo de casa por arenales Lo de siempre en la calle y en mí Cuando de repente De atrás de un árbol se aparece él Mezcla rara de penúltimo niñera Y de primer polizonte le viaja a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Parece que solo yo lo veo Porque el pase entre la gente Y los maniquíes le guinan Los semáforos le dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina Le tiran azar y así Medio bailando, medio volando Se saca el melón, me saluda Me regala una banderita Y me dice Yo sé que estoy Pianta Pianta, oh, pianta No ves que va la luna No ves que va la luna Rodando por callao Que un corso de astronautas Y niños con un paz Me baila alrededor Mala venipular Mala venipular Y yo sé que estoy Pianta Pianta, pianta Pianta Y yo Vai Vino a Buenos Aires Velo A Amos V V Va V V V V V V V ¡Gracias! Por la ribera de tu sabana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, loco, loco Con una acrobata de mente salvaré Sobre el abismo de tu escota Hasta sentir que enloquecí tu corazón La libertad Ya vas a ver Y así el loco me convida a andar En su ilusión, super sport Y vamos a correr por las cornizas Con la golondrina en el motor Del manicomio nos aplaude Vivan, vivan los locos que inventaron el amor Y una soldada y una niña Nos da un asesino Bailador Nos sale a saludar la gente linda Y el loco, loco, mío, qué sé yo Provoca campanarios con su risa Y al fin me mira y cántame de voz Quéreme así Mienta 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 Trepate esta ternura De locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras Y volar Y volar Volar conmigo ya Vení, volar Vení Que me hago aquí pianta 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 Abrite los amores que vamos a intentar La mágica locura total Vení, volar Vení Vení, volar Vení Vení Loco Vení Loco Vení 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 ¡Gracias!